Pero es una me gusta ¡Pues ahora te lo tragas! Porque yo no voy a andar cocinando lo que a la niña se le dé la gana Vamos ¡Abre la boca! ¡Que abras la boca, te digo! ¡Obre la boca, mocosa! ¿Ah, no quieres? Pues ahora sí vas a ver, ya me hartaste ¡Traga! ¡Trágate todo! ¡Trágate todo! ¡Hola, hola! ¿Dónde vas? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Mi amor, ¿por qué estás toda sucia? ¿Qué pasó, Tatiana? Señora... ¿Me puedes explicar qué está pasando aquí? Señora, no es lo que usted piensa La niña tuvo un accidente y se le derramó toda la comida encima Pobrecita, Danielita Ven, hijita, pobrecita ¿Estás bien, mi amor? Danielita, ven, vamos a bañarte Mira cómo estás, mamita, ven Yo quiero irme con mi mamá Vamos, mi amor Tranquila, Tatiana Vamos, mi amor, vamos, yo te vayo, mi cielo No, pero tienes que tener más cuidado Señor, usted debe tener mucha hambre ¿Qué le parece si toma asiento? Y le sirvo enseguida, ¿sí? Está bien, gracias No se preocupe Permiso, voy a retirar esto Danielita Mi Danielita ¿Sabes, Tati? Danielita es la luz de mis ojos ¿Cuánto lado? Ella llegó a mi vida para llenarla de herida Y así ¿Pero qué te pasa? Señor, por favor, perdóneme qué tonta que soy Lo que pasa es que me resbalé y se me fue todo el plato encima de usted Por favor, perdóneme, perdóneme, señor Pues debes tener más cuidado Discúlpeme, por favor Fíjate bien lo que haces Ahora me toca irme a cambiar Señor, perdóneme, por favor Corte ¿Sabes cuánto te odio? ¿Cuánto te odio? Te juro que nunca ¡Nunca vas a ser feliz! ¡Te lo juro! Nunca ¿Quién te has creído, ah? ¿Quién te has creído, niña? ¿Crees que tienes derecho a jugar o qué, ah? Sabes muy bien que tienes que hacer los quehaceres de esta casa ¡Toma la escoba y ponte a barrer! Y cuidadito con estarle oriqueando No quiero que la estúpida de tu mamá te escuche Me barres toda la sala ¡Muévete! Pero así, así, niña Daniela Danielita ¿Danielita? Mamita Mi amor, ¿qué te pasa? Señora, lo que pasa es que la niña quiere irse al parque Y no sabe cómo pedirle permiso a usted Pero mi amor, tú no tienes que pedir permiso para ir al parque Tú puedes ir cuando tú quieras, mi reina Tati, por favor, llévala Sí, señora, señora Mamita, yo no Mamita, Daniela, tranquilízate Yo te voy a comprar esa golosina que tanto quieres, mamita Tranquila, vamos, princesa Diviértete, mi reina Vamos Chao, Tati, las espero Mamita Apóyate, cállate Vamos Vamos Espérame aquí, niña Voy a comprar algo Imbéciles, les dije que estuvieran puntuales No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Por fin, necesitas mi cosa Señora Katia Señora Katia Señora Katia Señora Katia ¿Qué te vas a contar, señora Katia? Que no sé cómo decirle Tati, por favor, habla Que pasa, me asustas Señora Katia ¿Dónde está Daniela? ¡Tatiana, ¿dónde está Daniela? Señora, se llevaron a los niños ¿Qué? Señora, por favor ¡Tatiana, a ver! ¿Quién se llevó a mi hija? Unos hombres, mientras estábamos en el parque Se la llevaron en un carro ¿Qué pasa? ¿Qué son los sonridos? ¿Qué pasó? Hombre, se llevaron a Daniela ¿Cómo que se llevaron a Daniela? Sí, Tatiana dice que estaban en el parque Y unos hombres se la llevaron, por favor Sí, señor, yo hice el cartón No puede, señor, por favor No, 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 no ¡Imposible! ¡No, pero salvo a salvo a nuestra hija! ¡Llama a la policía! ¿Qué hacemos? Tenemos que ir a poner la denuncia ¡Vamos a la policía! ¡Vamos, vamos! ¡Vayan, señores! ¡Vayan, por Dios! Ni piensen que van a encontrarla ¡Imbéciles! Ya la encerraron donde les dije Sí, aquí todo está bien Los papás ya se enteraron Pero no pueden hacer nada Nunca la van a encontrar Claro que no sospechan de mí Por ahora me voy a quedar aquí un tiempo Pero ustedes desháganse pronto de esa mocosa ¿Sí? ¿Qué están diciendo, Tatiana? Señora Señores, yo... Yo no... No sé, señora ¡Habla! ¿Dónde está mi hija? Yo no sé nada, señora No mientas más, por favor Acabamos de escuchar toda tu conversación Y sabemos que tú tienes a mi hija Dinos dónde está No empeores más las cosas, Tatiana No sabes de lo que soy capaz ¡Eso sí te vas a arrepentir! ¡No! ¡Tú te vas a arrepentir! ¡A mi marido no le hablas así! ¡Yo le hablo como se me da la gana! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Acaso no te acuerdas de mí? ¿De qué hablas? Son Fernández ¿Qué? ¡Hija! No, Valeria Ya te dije que te tienes que quedar aquí No te puedes ir conmigo No, papito, por favor Llévame contigo Papito, no me dejes Por favor Que no, Valeria Tienes que quedarte aquí con tu mamá Papito, por favor No me dejes aquí Papito Llévame contigo Papito, por favor Entiéndeme, Valeria No puedo No puedo llevarte conmigo Papito, por favor Escúchame No me dejes ¿Sí? Papito, por favor Por favor, te lo ruego No, Valeria Entiéndeme, por favor No podemos No, papito Por favor, por favor Papito, te lo juro Papito, por favor Por favor, por favor Papito Está bien ¿Sabes qué? ¿Qué te parece Si mientras esperamos a tu mamá Jugamos algo, ¿sí? Ten tu muñeca Ven Lo que vamos a hacer Es que vas a contar hasta 10 Con los ojos tapados, ¿sí? A ver, empecemos ahora ¿Sí? Empieza a contar, Valeria ¿Qué no? Papito, papito Papito, papito Por favor, no te vayas Papito No me dejes Fernando Sí Soy esa Fernanda Que dejaste abandonada Como una basura En medio de la calle Amor No te me acerques ¡No te me acerques! No sabes cuánto Te odio ¡Te odio! Pero la vas a pagar caro Con esa Danilo Con esa mocosa Que he recibido todo el amor Y que me negaste Desde que yo era pequeña ¡Y que me arrebataste! Yo jamás te abandoné Yo siempre te busco Te fui atrás de ti En busca de ti En busca de tu madre Nunca las encontré ¡Mentira! ¡Todo eso es mentira! ¡No te creen en nada! ¡Ya! ¡Cállate! Por favor, papi ¿Dónde está mi hija? Dime dónde está ¡No les voy a decir nada! ¡No! Esa mocosa tiene que sufrir Lo mismo que yo he sufrido Nunca la van a encontrar ¡No! Escúchame Escúchame Eres un miserable Porque a ella le diste Todo el amor que a mí me negaste Aun siendo de tu sangre ¡Mientras esa mocosa es una adoptada! No, mi amor No digas eso Siempre estabas en mi corazón Siempre te iba a buscar Y no te encontraba ¡No! ¡Mientes! No te encontraba Lo diste solo por esa mocosa No por mí No por mí Híjame Híjame ¿Por qué, papá? ¿Por qué? ¡Todo esto es tu culpa! Todo el odio que siento En mi corazón Es tu culpa Mi amor Mi amor Por favor Tú eres una buena mujer Por dinos ¿Dónde la tienes a Daniela? Papá Mi amor Aún podemos ser una familia Venga, venga con nosotros Ayúdamos a encontrar a tu hermana Por favor Porque es tu hermana Papá Papito Aún podemos ser un hogar, mi amor Papá 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 Papito 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 ¿No me dejes ahora? No Papá Papito Papito Me has hecho mucha vaca Cristiana Por favor Dinos ¿Dónde está Daniela? Daniela 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 está en peligro ¡Tenemos que ir por ella! ¡Tenemos que ir por ella! ¡Tenemos que ir por ella! ¡Lleva mis papitos, por favor! ¡Lleva mis papitos! ¡Ya cállate, Mocosa! ¡Me tienes harto! ¿Sabes qué? Bájala Ahora sí te llegó tu hora Ahora vas a ver lo que te pasa ¡Bájate, Mocosa! Bájate, bájate, bájate Toma Llévatela, llévatela ¡No, por favor! ¡Llévenme desde mis papitos! ¡No tienes que ir! ¡No te lo he dicho! Ahora sí, Mocosa Te llegó tu hora ¡Y cállate! Ahora vas a ver A ver si tienes ganas De seguir aquí gritando Pidiendo mamita, mamita ¡No, por favor! ¡Haz silencio! ¡Cállate! Pero así te llegó tu hora, Mocosa ¡No te pasa! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! ¡Suéltela! Mamita Mamita ¿Estás bien? Mi amor Mi amor, corre con tus papas ¡Ve! ¿Estás bien? ¡Agárrelos! No te muevas ¿Qué? No, 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 no Tranquilo, tranquilo No hemos hecho nada malo ¿Qué les pasa? Cálmense ¡A ella también! ¡Deténganla! ¡Ella es la cabecilla! ¡Alto ahí! No, por favor, ella es mi hija ¡A ella no! Papá, tranquilo Espérense Tranquilo, papá Yo hice algo malo Tengo que pagarlo No, hija Otra vez no No te quiero perder No, hija No, papá No me vas a perder Te juro que cuando salga Vamos a recuperar el tiempo perdido, papá No, hija Haré lo posible por sacarte, hija No te dejaré ahí No, no Tranquilo, papá Espero que algún día me puedan perdonar todo lo que le hiciste No, mamá Danielita, por favor, perdóname ¡Ramina! ¡Hija! ¡Hija! ¡Ramina! ¡Ramina, por favor! ¡No, ven! Por favor, ya Ella tiene que pagar por lo que nos hizo Mira, aún está aquí Daniela y tenemos que luchar por ella Por favor, perdóname ¡Ramina, por favor!